¡Pónicos! ¡Ahí me salió bien matón! Con tu mejor sonrisa la venimos a buscar Y juntos muy felices la podremos disfrutar Todos sentimos gran cariño por la sonrisa de un niño Estamos muy contentos salvo tontos medio locos Somos los payasónicos Con nuestros instrumentos te venimos a alegrar Y mientras los tocamos te invitamos a cantar Con el trombón, la tromboneta, saxofón y la guitarra Estamos muy contentos salvo tontos medio locos ¡Sí! Somos los payasónicos Y estamos listos para iniciar otro, otro, otro programa más De tus amigos ¡Los payasónicos! ¡Los payasónicos! ¡Los payasónicos! ¡Llega! 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 Y bailando en exclusiva, para ti, Rato. Y llega, llega, regalito. Los Payasónicos, una producción de Multimaneo Televisión. Iniciamos Manías de Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Añeñe! 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 ¡Todos listos! ¡Instrucción! Como si tomaras una pizca de sal. Con la mano izquierda. Con la mano derecha, como si tomaras otra y la estuvieras más arriba. Como si estuvieras a punto de aparruchar una cucaracha. Dicen... ¡Sorrillito! ¡Sorrillito! ¡Instrucción! ¡Una mano! ¡La mano izquierda al frente! ¡La otra atrás para tomar vuelo! ¡Listo para dar vuelta! ¡Y dices...! ¡Qué chido, qué loco! ¡Qué chido, qué loco! ¡Mano al frente! ¡Mano atrás! ¡Listo para dar vuelta! ¡Y dices...! ¡Qué chido, qué loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Instrucción! ¡Una mano abajo! ¡La otra mano abajo! ¡Agarras aire! ¡Y gritas! ¡Instrucción! ¿Tú qué vas a hacer, ratón? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Yo? ¡Sí! ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Calilita! 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 ¡Ratón! 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 ¡Alto la música! ¡Alto la música, ratón! Cada quien está haciendo, cada quien está dando la instrucción para hacer algo de lo que siempre hacemos No se van a poner a bailar como Michael Jackson ¿Qué? Me estresas Mira Tú este para allá ¿Por qué? Afectas mi espacio vital Mira Yo sí le voy, le voy a topillo 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 ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! Estamos haciendo la instrucción, ¿listo? ¿Listo? ¿Cómo pones las manos así? ¿Cómo le haces? ¿Así? 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 ¿Para hacerle? ¡La, la, la, la! ¿Ah, qué no? ¿Cuándo has hecho así? ¿Ah, entonces cómo le haces? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Qué no le haces? ¡La, la, 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 la! ¡No, cuál, la, la, la! ¿Ah, qué no le haces así? Así es como tú quisieras que le hiciera Bueno Entonces da la instrucción tú A ver A ver Tú rápidamente vas a poner tu mano aquí ¿Así? Y luego la mano en la panza Ya no puedo ¡Eh! ¿A poco no se vería bien, matón? No, 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 no Lo que yo estoy viendo Listo, ratón Instrucción ¿Qué? Instrucción Una mano en el pecho Una mano acá arriba Una mano en la cadera Hacia abajo Hacia abajo Y todos moviendo la colita ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! Pero sigue con tu instrucción, compadre Está bien Una mano en el pecho Una mano acá arriba ¡Eh! Otra mano en el otro pecho ¡Eh! ¡Momento, momento, momento! ¡Ay, regalito! El pecho es este Yo tengo dos pechos ¿Cómo que dos pechos? Soy filomeno ¡No, no, no! Fenómeno Ajá A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Este es el pecho con el que respiramos Ajá Y este es el pecho con el que suspiramos ¡No! Instrucción Bien Una mano en el pecho ¿Y por qué hablas así? Una mano acá arriba ¿Mm? La boca abierta Y ahí anda ¡Alalalalalala! ¡Ay, ya! ¿Te gustó mi instrucción? La verdad Creo Una mano en el pecho Que te quemaste ¡Qué oso! ¡Qué oso peluchón! 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 Y la cabeza sobrevuelta la cintura Instrucción Como si tomaras Una manzana ¿Qué pasó? Una mano arriba La otra acá arriba Que si tú no le haces Vuelas a zorrillito Ya Ya Instrucción Como si tomaras Una manzana Ajá La otra mano lista Como que vas a agarrar Otra manzana Ajá Un pie adelante Ajá Todos juntos dicen ¡Ay, ñe, ñe! No, no, no Estás mal ¿Qué pasó? Ese no es Instrucción número uno Para ti, Pampo Ponte aquí al centro Un poco más para atrás Los payasónicos, por favor Al centro ¿Aquí? Al centro Ajá Ya vete ¿A dónde? Agarra el camión Para que llegues al centro Este es el centro Este es el centro Este es el centro ¿Qué pasó, Pampita? Ahí va pasando un ruta uno ¡Ay, no, no, no! Fíjate Instrucción número uno Bien La manita Por maestros Esos son de los años Pampita La manita así, Pampo Así La otra manita así Así como que te agachas saca la cabeza es así compré un bosque, piérdete ubícate chavito uy, cabeza y otro cuerpo ay, cabeza y otro cuerpo pareces muñeco de ventriloquia no moviste los labios en ergúmino cabeza de otro cuerpo cerebro carcomido por el virus de la ignorancia carne con ojos cebo con patas novio de paquita la del barrio come cuando hay tragaldabas sacate pero te peinas cuña tu eres chukin ya en lo que estábamos listos dos dedos arriba así y luego le dicen coñecito dos dedos arriba amor y paz agarran vuelo y saludamos a los yoplicuate si te encanta sonreir y aventuras de ti yoplicuata 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 que en el lado derecho en el lado izquierdo del estudio se encuentra directamente de la ciudad de chihuahua el tío poli chihuahua 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 todo es el baile del tío poli chihuahua 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 del tío poli hey hey sobrinos oye ya viste el sombrero que trae el tío poli hoy es priscila y sus balas de plata jajajaj soy feliz no 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 él no es de monterrey él es de chihuahua bueno pero trae su sombrero porque me dijo sobrino ya se lo quito que cree el sobrino así me dijo me dijo voy a comprarme un sombrero para que cuando canten el corrido de monterrey yo estar así hey 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 así me dijo el tío poli entonces que esperas huerco véstese de monterrey eso cántale tío poli uuuh jefe tengo orgullo de ser del norte del menos tan luisito porque de ahí es monterrey uuuh de los barrios el más querido por ser el más reinero si señor si señor barrios donde nací tierra donde nací ay 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 eso el tío poli mira el saconazo y ahí en el centro se encuentra el soldado más precioso jajaja de donde de donde el ciudad es muy bonita mi querido monterrey ¿Cómo? ¿Tú eres de Monterrey? ¿Sí? Ah, bueno, está bien, entonces. ¿Quién eres de Monterrey? ¡Ay, ñe, ñe! Yo pensaba que eras de Marte. ¡No! Y allá arribita, el nuevo. El nuevo. Bueno, ni tan nuevo. El nuevo entre paréntesis. Bueno, lo que sí es nuevo es que viene también a hacer un ambientazo en el estudio. ¡Ah! Nieto de Popo, ahí está. ¡Colorín! ¡Ay, ay, ay! ¡Para de colorín! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se mueve tu cintura, nena! ¡Yo me empiezo a enamorar! ¡Peredero! De la diversión, él es colorín. Aquí está con nosotros también. Pero quiero decirles que hay un payaso realmente sexy. ¡Ah! ¡El payaso de la sonrisa sensual! ¡Más guapo que Ricky Martin! ¡Más sensual que Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Ele! ¡Lagini! ¡Pata Blanca! Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, un movimiento sexy, es el mismo grupo que traigo para ti. Y también quiero decirles, mira, hay una camisa ahí que me llama mucho la atención, es Campita, mira. Mi papá Campita, ahí está, en una playera. Sí. A ver, pásala para acá. ¡Ay! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! La playera de Campita para verla. ¡Oye, está bien padre! ¡Cuando empezaban, cuando empezaban los payasónicos! ¡Gracias, tienda! Y todos aplaudiendo al ritmo de la... ¡Cuando empezaban los payasónicos! ¡Venga! ¿Quién es? ¡Chamaco! Ya que tienes esa ahí, ¿no tienes la canción de Campita, el chillón? Para escuchar un pedacito, mira. ¡Fue el primer material! ¡Oye, capitán! ¡Se nos pierde el chillón! ¡Todos estamos contentos! ¡Y tú sigues el llorón! ¿Qué pasó, Campita? Se murió mi periquito. ¡Ay! ¡Sí! ¿De qué se murió tu periquito, Campita? Es que lo bañé. ¿Lo bañaste? Oye, pero no creo que el periquito se haya muerto por la bañada. No, se murió de la bañada. ¿Ah, no? ¡Se murió de la exprimida! ¡Aquí está! ¡Campita, Campita! ¡Ea! ¡Ya no sigues, por favor! Y ahora, dinos, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando hoy? ¡Gracias, chamaco! Muy bien. Eso fue del primer material de los payasónicos. Oye, qué padre. ¿Quién la hizo? Un grafitero. ¡Ah, muy bien! ¡Qué bien! Que te la autografíe, Campita. ¿Cómo no? ¡Al rato! Campita, llévala para allá para que la autografíes a mi amiga. Sí, allá tienen un marcador. ¿Ok? ¿Ahí voy para allá? ¡Eso, Campita! ¡Muy bien! ¡A ver, a ver! ¡Qué padre! ¡Mira! ¿Sí se ve? A ver, aquí. Ahí. Más abajito para que se vea. A ver. Ahí, ahí en lo blanco. Más abajo, más abajo. Mira, qué padre. Así, mira, así. Así, así. Mira, qué padre. Léyele lo que dice. Los payasónicos, porque son los mejores y los queremos bastante mucho. Les deseamos mucho éxito. Por siempre, lo mejor. Sus ombligas, Hilda Basaldúa, Diana Garza, Marta Medina y Dalia Sánchez y Vero Muñoz. ¿Esta foto? Nos la tomaron cuando nos dieron el premio Quetzal de México, ¿verdad? Ah, ñoño, sí, ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias, les queremos bastante mucho. Muy bien, muchas gracias. Esta la vamos a poner por acá. Bueno, ahora sí. Quiero otro regalo. A ver, ratón. A ver. Mira. Oye, qué padre, mira. Mira, lo hicieron igualito. Oye, qué padre. ¿Este quién te lo regaló? Yanet. ¿Del club? El amor llegó con yo. Con ratón. Te voy a enseñar mi regalo que me dieron antes. A ver, tu regalo. A ver, a ver. Mira. ¿Cuál regalo? Mi regalo. Ándale, tío Poli, hazte para allá. Bueno. No se hace, no se hace. Muy bien. Es el club, ¿cuál? El amor llegó con yo. El club. El club. Fírmame con una estupilla. Qué bonito que se ha enamorado. No, está belleza. Dedicada a todas mis estupillas. Y para todas las ratoncitas también. Yo también. Esa canción. Ah, ñeñe. Y para todos los clubes de pan. El amor. No lo esperaba. El club. No, 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 no. De repente llegó. No, 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 no. Y se apodó el amor del corazón. Abriendo mi camino. Haciéndome dichoso. Hoy soy feliz. Este es el amor. Se siente bonito. Y quiero que siga siempre. Viva el amor. Ahora es mi turno, ¿ok? Y todos aplaudiendo con las manos arriba. Ya me he hecho el viejo. Yo sé que soy el conejo. Sí. Bueno. Está bueno. Ay, no, soy el conejo. Y no, soy el conejo. Y no. No. ¡Viva el amor! 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 Sí, pero eso no es lo que debes de contestar. Va, va otra vez. Luces, cámara... ¡Acción! Regalito, ¿qué es lo que más te gusta de toda la gente que nos ve? Sí, la ropa que trae puesta. ¡Sí! ¿No? Tu forma de ser. ¡Ay, Angelo! ¡Sí! Esto pasó la noche del viernes. Como a las siete de la mañana. ¡Qué oso, ¿eh? Un saludo a todos mis ombligos que fueron al Unicornio Azul. Los espero este viernes y sábado también. ¡Oh, ñiñe! Dice... Te vi llegar del brazo y un ombligo cuando entraste al bar y te caíste al piso. Me tiraste una chiva, me tiraste ratón. Estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia, sin sentir llevar. Chocando con las nuestras, te burlaste de todos, te reíste de mí. Tus ombligas escaparon de ti. Dice... Me vuelve loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad. Son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. De egoísmo y tu soledad. Son joyas en el barco de la mediocridad. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Mira, topillo! ¡Mira, retón! ¡Ello también baila, sí! Más, compadre. Mi amiguita Wendy. ¿Se la saben? ¿La cantan conmigo? Pero que se escuche bien matón, compadre. ¿Ok? ¡Ok! Viniste a mí, tomaste una cereza, me sonriste así Me vuelve loco en tu forma de ser A mí me volvió loco en tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocrina Me vuelve loco en tu forma de ser A mí me volvió loco en tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocrina El aplauso para manía Que se escucha bien matón, compadre La última bien fuerte dice Me vuelve loco en tu forma de ser Solo tengo 17 años Torillito Torillito, torillito A mí me volvió loco en tu forma de ser Tú eres Chucky Te gusta ¡Qué padre! Ahora sí me toca decir esto Que en este momento me... Voy a decir ahora para todos ustedes es... ¡Sapelusa! ¡Quítate! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sapelusa! 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 Ahora todos juntos Vamos a unos... ¡No, compo, no! ¿No qué? ¿No qué? No me digas que vamos a unos payasón y comerciales Payasón y comerciales Así es, unos payasón y comerciales ¡Sí, pásale, compadre! ¡Pásale!